El Monopolio de la Cumbia, Maratónicos y Nada Más Me cortas a cada rato y ya no pienso aguantar Eres como una niña que tira su muñeca y luego la vuelve a juntar Me cortas a cada rato y me vuelves a buscar Pero tengo que advertirte que un día me vas a cansar Mi niña grosera, eres una fiela y me vuelve loco tu forma de ser Mi niña te pasas, me gritas, me hartas Eres berrinchuda y celosa también Mi niña te amo, pero no te aguanto Si quieres conmigo, tienes que cambiar Y sabes que te amo, pero ya no te aguanto Acabas con mi paciencia Y ya no pienso aguantar Te siento llena de rencores Es por el mensaje que hallaste en mi celular Me cortas a cada rato y ya no pienso aguantar Pero tengo que advertirte que un día me vas a cansar Mi niña grosera, eres una fiela y me vuelve loco Tu forma de ser Mi niña te pasas, me gritas, me hartas Eres berrinchuda y celosa también Mi niña te amo, pero no te aguanto Si quieres conmigo Tienes que cambiar Tienes que cambiar